Tal vez fue la fiebre Tal vez fue el calor Tal vez fue la magia de aquella región Tal vez fuera el eco de una aparición Tal vez fuera el viento rastrando una flor Parece una pálida mancha del sol Entonando un canto, perrúbal canto Me sonrió al verme, al pasar a mi lado Desprecio de cielo en un día logrado Que había separado de la procesión Solita en el monte sueñaba un canción Cuando se cantaban su cadaboz Rontaban de un lienzo de cualquier color Tocada moderna tatuada de rosa No mostraba pena, ni alegría, ni mojo, tan solo en su mando florea la pasión. Ah, ahí en su quebrante un reclamo de amor. Ah, entre aquellos montes se oye un cantar de la procesión, que ya había pasado, vienen cinco dioses que se han regresado. Alguien se oye un niño, y lo van a buscar. Tal vez fue la magia, tal vez fue el calor. Ah, tal vez fuera el lecho de una aparición. Ah, tal vez fuera el viento arrancando una flor. Ah, tal vez fuera la fiebre. Tal vez fue el calor. Ah, tal vez fuera la magia de aquella región. Ah, tal vez fuera el viento arrancando una flor. Ah, tal vez fuera el lecho de una aparición. Ah, tal vez fuera la magia, tal vez fuera la magia. Ah, tal vez fuera el viento arrancando una flor. Ah, tal vez fuera el viento arrancando una flor. Si se están apareciendo ¿eh? Si se están dejando venir, eso es lo bonito de esto. Las canciones son algo muy bonito. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!